Valorarte Porque los valores son la fortaleza de la gran familia colinense Valorarte Segunda razón es un gran activo, es la buena imagen del maestro, la buena imagen del gobernante la buena imagen del profesor, la buena imagen del empresario, la buena imagen de la gente es su carta de presentación, además de que es un alto estándar moral la ética es un alto estándar moral y motiva a laborar con calidad también el hecho de practicar valores éticos hace que la gente se valore más, se quiera más también dormimos tranquilos, cuando somos éticos dormimos tranquilos tenemos buena conciencia, tenemos higiene mental yo creo que si uno logra cosas y no tiene la conciencia tranquila pues en realidad no hemos logrado el éxito para mí el éxito es lograr metas a nivel personal, profesional, familiar, laboral y social y aparte de eso que disfrutemos el camino y que lo hagamos con ética y que podamos dormir tranquilos y el último punto es que la ética es como el reglamento de tránsito evita choques y hace que cada quien vaya por su carril esas son algunas de las razones por las cuales creo que vale la pena que el maestro sea ético y que promueva esto en todos sus alumnos muy bien, pues vamos a ir a una sección ya muy gustada por ustedes que es lo que opinan nuestros amigos y amigas de la gran familia colimense vamos por favor con el sondeo, adelante hoy es un valorarte muy especial dedicado al día del maestro claro que ellas son personas de las que siempre hemos recibido los primeros puntitos para nuestros valores ya sea nuestra niñez, nuestra adolescencia y hasta la etapa adulta pero claro que ellos antes de ser maestros fueron alumnos y vamos a ver qué es lo que piensan de sus maestros la experiencia de que me enseñó a escribir y a leer mi profesor de primero a sexto, pues, esa es mi primera experiencia de ellos el cariño a la familia, el cariño a mi país, a mi estado y valores, respeto, más que nada ¿qué significa para usted un maestro? una persona de admirar la que nos enseña el buen camino de la vida ah, mira, para mí la docencia es la profesión más noble que existe dentro de todas las profesiones ya que la docencia, aparte de enseñar te deja muchos aprendizajes que te dan los niños y los papás ¿de los primeros valores que haya enseñado algún maestro del que usted se acuerde? el respeto y la tolerancia creo que son los dos valores fundamentales bueno, la labor docente es para empezar un privilegio creo que no todas las personas tenemos esa capacidad y ese don para ejercer la docencia para mí en especial, como maestro de educación especial es un privilegio me gusta mucho mi trabajo admiro a los maestros de educación especial lo respeto porque es una labor que no cualquiera lo puede desempeñar ¿de los primeros valores que haya recibido a ustedes sus maestros? ¿de los que se acuerde cuáles son? los valores, el respeto, la paciencia, la tolerancia, el amor, la solidaridad pues vaya esto como un tributo a los maestros en su día de las principales personas que siembran la semilla de los valores sobre todo la tolerancia y el respeto para valorarte con imágenes de mi compañero Hugo Velásquez Carla Gabriela Gómez Torres ya tenemos las primeras llamadas y les queremos agradecer su participación Norma Aguirre Pinedo tiene 11 años y nos ve muy seguido Norma y muy seguido nos llama es de Villa de Álvarez felicita al gobernador por los programas que hace siempre lo vemos en familia muchas gracias Araceli Martínez agradece al gobernador porque en cada programa aprendemos cada día más y somos alumnos de primera fila porque no nos perdemos el programa felicita a los maestros muchas gracias Araceli Apolonio Aguirre Gómez felicita al gobernador por los programas que está promoviendo para ayudar a la familia muchas gracias de Cuauhtémoc nuestro amigo el maestro por cierto Nicho Torres felicita al gobernador por seguir promoviendo los valores aunque esté lleno de chamba felicita también al panel y al ingeniero Melesio con todo gusto y gracias maestro Nicho de familia Cenizo Ramírez felicita a todos los maestros y manda saludos al maestro Guillermo Rangel Lozano ahí tenemos las primeras llamadas vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes regresamos a su programa Valorarte pues ya estamos otra vez con ustedes ya saben que también en este programa promovemos a nuestros valores culturales y artísticos y hoy nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros el grupo Cuerdas Románticas de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con quien abrimos este programa y ahora les vamos a agradecer la interpretación de El Corrido del Magisterio cuyo autor es el profesor y poeta ya fallecido por cierto Rigoberto López Rivera que también fue líder de la sección 39 adelante por favor amigos de Cuerdas Románticas este corrido señores se los digo muy en serio lo canto de mil amores porque es el del Magisterio de los maestros que anotan el libro es su militancia de los que siempre derrotan a la más cruel ignorancia trabajar siempre es su lema que es su gusto favorito el amor solo mejor tema tiene su corazoncito el alídez amorosa no tiene la que aprender a las mujeres hermosas que la enseñan a querer un gran amor tiene un nombre las cuatro letras del niño y para hacerle y para hacerle un buen hombre le da trabajo y cariño trabajar siempre es su lema que es su gusto favorito el amor el amor sube por tema tiene su corazoncito un gran amor y cariño por tema y cariño así lo dice y lo piensa Que hable el mal del sindicato, por ser su mejor defensa Allí se acaba el corrido, con sus monas de salmero Para ser muy distinguido, hay que ser del magisterio De la buena palomita, me dile lo que se siente La vida es rete bonita, bajo la sombra del CENTE Muy bien, muy bien El aplauso para nuestro grupo, Cuerdas Románticas del CENTE A quien les agradecemos su presencia en este programa Valorarte Muchas gracias por engalanar con sus interpretaciones este programa De... ... ...